El 17 de agosto es muy representativo para nuestra institución, así que al departamento que se le asigna esta fecha siempre trabajamos con mucho esmero, mucha dedicación para que de alguna manera se muestre, aunque sea en el tiempo del acto, un poco la gran inmensidad de la vida del General San Martín. ¿En qué va a consistir específicamente este año el acto? El acto, en realidad hemos comenzado como una semana sanmartiniana. El día miércoles nos estuvo visitando la banda del RIM 22, que nos compartió la cantata, que fue algo muy impresionante para todos, tanto docentes como alumnos, y hoy el acto, al ser en realidad una conmemoración por su fallecimiento, es algo más recordar las cosas de su vida, sus máximas aplicadas a la juventud de hoy, y poder volver en valores todo lo que él hizo. Los cursos en realidad que más se vieron involucrados este año han sido los chicos del ciclo orientado, desde la musicalización por parte de ellos de la Marcha de San Lorenzo, hasta el análisis de las máximas de San Martín, aplicadas a la juventud del siglo XXI. La muestra que se llama Seamos Libres y lo demás no importa nada, es una muestra, en realidad se refiere a documentos fotográficos, que actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación, fue una donación que se hizo a la Municipalidad de la Capital, así es que la Municipalidad también tenemos que agradecerle porque nos ha facilitado esta muestra. Esta muestra se encuentra actualmente expuesta en la sala capitular de la celda histórica de San Martín. Y además también tenemos que agradecer la colaboración de la Asociación Cultural San Martiniana, que nos ha también facilitado una serie de elementos que son valiosísimos, como la réplica del sable corvo del General San Martín, la réplica del sable de Martín Miguel de Güemes, y otros elementos también que tienen que ver con la gesta sanmartiniana. ¿Cuál ha sido la recepción de los chicos? ¿Les ha gustado? ¿Qué comentan? La verdad que sí, sí, les ha gustado mucho, les ha llamado mucho la atención poder tener cerca el sable y estos elementos, que para ellos es como algo muy lejano. Así es que la verdad que muy contentos por eso. ¡Gracias!